El nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente colombiano Gustavo Petro, con lo que ambos países continúan normalizando unas relaciones completamente rotas desde febrero de 2019. El diplomático fue recibido con honores militares en la Casa de Nariño, donde tuvo además una reunión privada con Petro y otros altos funcionarios colombianos, entre ellos el canciller Álvaro Leiva. El giro de la diplomacia es producto del cambio de gobierno en Colombia, donde la llegada del presidente Petro en agosto pasado propició el restablecimiento de las relaciones internacionales. La reapertura de la frontera cerrada al paso vehicular desde 2015, el comercio a gran escala, los acuerdos políticos y la atención a ciudadanos de uno u otro país en cuestión de migrantes o aislados, son algunas de las prioridades que los diplomáticos deben atender de manera inmediata.